Un serio cuestionamiento en contra del proyecto especial Chavimochic hizo el alcalde de Pataz, Roberto Bogarín Vigo. Para la autoridad del Ande Liberteño, el contrato del referido proyecto debe ser renegociado, ya que estaría afectando la ejecución de obras en el interior de la región. El alcalde dijo que actualmente los pueblos de la sierra están prácticamente olvidados, pues todo el dinero se va a Chavimochic. Para este año solo hay 70 millones que son insuficientes. Estoy sumamente preocupado por la inversión a nivel de la región. Sinceramente que actualmente nosotros, los alcaldes de toda la región, sobre todo del Ande Liberteño, estamos prácticamente olvidados y aislados. Exhorto al gobierno nacional y también al gobierno regional que haga todo lo posible de renegociar este contrato de Chavimochic. Debe renegociarse el contrato de Chavimochic. Además de eso, Obrechic ya está prácticamente en jaque, prácticamente no está autorizado por todo lo que está pasando. El alcalde explicó que no existe una distribución equitativa del presupuesto. En su provincia, varios sectores se encuentran en pésimas condiciones por la falta de medios económicos. Señaló que más del 70% de la población tiene un déficit en el acceso de servicios de saneamiento y en un 90% las carreteras están en mal estado. Igualmente agregó que a lo largo de los años el Ministerio de Educación no ha construido un solo colegio en la provincia. Nadie se opone al proyecto de Chavimochic. Nadie se opone. Chavimochic debe ir, pero debe renegociarse ese contrato. Chavimochic debe ir con Obrech o sin Obrechic. También debe irse, pero que no se afecte el dinero de la región. Debería de sacar el gobierno nacional un dinero especial para este proyecto. Debería de sacar el gobierno nacional un dinero especial para este proyecto. No quitar la inversión a las provincias tan pobres, sobre todo la provincia de Patás, que es una provincia inmensamente pobre, de extrema pobreza, Bolívar, Patás. Imagínense nosotros haciendo megaproyectos para latifundios. La autoridad de Patás pidió revisar el contrato de Odebrecht debido a que la empresa se encuentra en un medio de una polémica en Brasil, ya que han condenado a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, expresidente de esta constructora, por supuestos actos ilícitos. ¡Gracias!